... Ahora, Tito, en la entrevista que le hizo acá a Francisco Guerrero y que se replicó hace unos días en nuestro canal, dijo, yo veo a Ignacio Gómez también como un cantante popular. Sí, lo que pasa es que me gusta cantar pop, me gusta cantar rock. Mira, la técnica, cuando tú cantas, la misma nota la puedes dar de diferentes formas. Por ejemplo, Y cuando tú llenas la voz, usas el pectoral mayor y usas el esfenoides, que es un huesito como una mariposa que va aquí, y usas la circontrosis parietal que va acá. Entonces tú tienes, ¿cachai las guitarras eléctricas que tienen como tres cápsulas? Sí. Tú usas las tres cápsulas al mismo tiempo, como por decir algo. Pero cuando tú cantas rock, tú das la misma nota, mira. Esa voz de cabeza que se llama Head Voice. Entonces tienes la voz franca, tienes varias técnicas. El lírico las combina todas porque tiene que ser... O sea, ¿es más fácil que el lírico pase a las diferentes tonalidades? No, es más difícil. Es más difícil. Es más fácil que alguien aprenda a cantar popular, después lírico, y ya sabiendo el lírico pasa al popular de nuevo porque ya te lo sabías. Pero si aprendes lírico, les cuesta mucho a los tenores sacar el tono de tenores. Claro, como una forma que tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!